Tras la sentencia de cadena perpetua hacia Joaquín el Chapo Guzmán, se dio a conocer que será albergado en la prisión federal ADX Florence en Colorado, conocida por ser la cárcel más segura del país. ADX Florence es conocida por tener un sello de Supermax, ya que nadie ha logrado escapar de ella desde que fue abierta en 1994. La prisión de Florence tiene capacidad para 376 reclusos que en general llegan ahí por problemas disciplinarios, pero también alberga a líderes de pandillas delincuentes de alto perfil y capos del crimen organizado. Los presos son confinados en espacios de 2 por 3 metros con muebles de concreto y no de metal, donde duermen, comen y se duchan y permanecen aislados durante al menos 22 horas al día con vigilancia las 24 horas a través de cámaras de seguridad. Los reclusos tienen derecho a una sesión de actividad física que realizan en soledad en patios cerrados a fin de mantenerlos privados de todo contacto con el mundo exterior. El diseño monolítico de la instalación impide ver a los prisioneros desde su interior de las celdas los terrenos de la prisión, por lo que casi es imposible para ellos saber dónde se encuentra cada calabozo. Además, cuenta con torres de vigilancia, perros de ataque, tecnología láser y sistemas de puertas controladas a distancia.